Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el amor. Un amor digno y tan perfecto, ahí no existe el seno ni el dolor. Más allá de la cortina del tiempo, hay un mundo que vive en el amor. Un amor digno y tan perfecto, ahí no existe el seno ni el dolor. Es un mundo que vive en el amor. Más allá de la cortina del tiempo, puede decidir. Es maldero de estrellas celestiales, transformados por la gracia del Señor. Es maldero de estrellas celestiales, transformados por la gracia del Señor. Más allá de la cortina del tiempo, con la cortina del tiempo, con la cortina del tiempo, van a hacer un amor. Con la fe, en la emoción, con palabras no se creen en el Espíritu Santo. Y está lleno de seres celestiales, transformados por la gracia del Señor. Y está lleno de seres celestiales, transformados por la gracia del Señor. Con tu vida, que no será muy tarde, con este mundo, con los que me llevaré. Abraçando a todos mis hermanos, las primeras, transformados por la gracia del Espíritu Santo. Es un mundo tan feliz, tan emoción, con palabras no se creen en el Espíritu Santo. Y está lleno de seres celestiales, transformados por la gracia del Señor. Y está lleno de seres celestiales, transformados por la gracia del Señor. 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 ¿Cómo podemos hacer la gracia del Señor? No es por habilidad de hombre. Amén. Tenía que ser solamente por la pura gracia de Dios. Amén. Así que las cosas comenzaron a cambiar. Recuerden, somos peregrinos extranjeros en tierras extrañas. Amén. Es así como somos. Amén. De pronto, un día despertamos y nos dimos cuenta que no éramos peruanos, ni bolivianos, ni chilenos, ni ecuatorianos. Somos peregrinos y extranjeros. Somos peregrinos y extranjeros. Solamente teniendo una experiencia en este lugar. Que el mundo no es mi hogar. Amén.